Accesos a las comunidades de Santa Rosa de Brunca, que se quedó sin puente, en Santa María el río se salió, en Cabagra a salir a Capri quedó aislado, al igual que Olán, Pilas y otros sectores. Esta es la situación con la que se enfrentan en la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas, tras el paso de la tormenta tropical Ney. El alcalde José Rojas dijo a SN sus noticias que están trabajando fuerte con la maquinaria municipal y recibieron un pequeño aporte de la ONU para habilitar estas rutas. Podemos decir que la Municipalidad de Buenos Aires ha venido asumiendo todos los frentes de trabajo para habilitar las diferentes comunidades que quedaron incomunicadas, como Cabagra, Olán, la comunidad de Santa Rosa, Pilas, Colinas, Cabagra, Ujarrás, la comunidad de San Vicente, Santa María de Ojarrás, Guanacaste, y hemos venido tratando de abrir trochas para poder que las comunidades tengan acceso. Por medio del arduo trabajo que se hace casi de día y de noche, ya se habilitaron algunos pasos y en otros todavía no se puede, por la gran cantidad de material que cayó. Ya hemos logrado habilitar Olán, Cabagra, estamos trabajando en el camino hacia Santa Rosa de Brunca, un camino alterno, ya que el río se llevó al puente, ahí necesitamos un puente Bailey, y estamos trabajando hacia Pilas, donde la maquinaria todavía avanza, desde el sábado no hemos podido llegar hasta Pilas porque el trabajo es bastante grande. Luego también ayer, después de seis días de trabajo con maquinaria municipal y aporte a la ONU, pudimos tener acceso vía terrestre a la comunidad de Ujarrás y San Vicente y el Carmen, ya que habían quedado totalmente incomunicadas. El río Seibo se salió, pasó por propiedades, dejando casas dañadas, alrededor de diez viviendas dañadas. El acceso está bastante complicado, pero bueno, ya logramos al menos el día de ayer abrir una trocha de 4x4 y hoy la maquinaria está trabajando en seguir desviando el río para poder volverlo a su cauce normal. También en este cantón un joven perdió la vida en Mollejones, producto también de estas lluvias. Abriendo el camino, acceso a Santa María de Ujarrás, que también al río se llevó el puente y también nos mantenemos trabajando en Mollejones, donde tuvimos la pérdida del avión de un niño para tratar de habilitar un puente de hamaca para que los estudiantes del colegio de Joven puedan salir a sus clases y en eso estamos, tratando de habilitar los accesos para luego poder dedicarnos al proceso de levantamiento del inventario de los daños que ha sufrido las familias, tanto en Curré como en Cabara, como en Mollejones. Está la gente de Limas trabajando, todo un equipo. El alcalde indicó que el trabajo coordinado entre todas las instituciones permite ejecutar las acciones de manera más rápida. Gracias al trabajo que tenemos de hace año y cinco meses desde el CCCI, se han integrado todas las instituciones, se han trabajado arduamente, coordinadas, como lo hemos hecho durante este año y cinco meses desde el CCCI para poder ejecutar las acciones más rápidas, para poder llegar donde está la gente necesitada y poder tener una respuesta inmediata ante la necesidad que viven las familias del Cantón de Buenos Aires, que han sido muy afectadas y que muchas comunidades han sido muy afectadas. El jerarca municipal espera pronto que se habilite el acceso a todos los lugares y que las familias tengan la asistencia necesaria. ¡Gracias!